¡Suscríbete al canal! 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 Y la última escena de la serie O sea, falta una escena No falta más No solo es la tuya Sino la de la serie Sí, el final de la... O sea, el final de ya De la grabación de Club 57 Se acabó esto Nos vamos Para la casa O para la playa Ah Se logró Se logró Se logró Se logró Se acabó Esto Obviamente tenía que estar presente El último día Ah, qué bendición No puedo esperar que lo vean 11 de junio por YouTube 14 por mi querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!